¿Quién quiere una guitarra cuando tienes un saxo? ¿Pero qué? ¿Qué es ese sonido? ¡Basta! ¡Me suaviza por completo! ¡Oh! ¡Tan suave! ¡Tan suave! Señor Metal ¡Seguidores del metal! Hoy he aprendido algo No importa si eres suave o pesado, metálico o yacero Lo que importa es que todos apreciemos la buena música ¡Ahora, a rockear! ¡Sueve!